Lo que tú quieres lograr, necesitamos una mano que nos va a ayudar Hay que luchar y las estrellas tocar Todo es posible y juntos podemos llegar Todo es posible y juntos podemos llegar Todo es posible y juntos podemos llegar La zona sur de Honduras ofrece una variedad de opciones turísticas Una de las más históricas del país ofrece al visitante su casco urbano colonial Mejor conservado en el territorio nacional La zona del centro de Choluteca con su catedral, el parque central La casa de José Fucuino Uruguay y muchas otras estructuras Nos da un ambiente muy agradable de su vida Aparte de su belleza colonial, Choluteca nos ofrece lugares verdes de exuberantes manglares La playa de Aramene y las escuelas nos darán la oportunidad de conocer de una manera diferente Choluteca Las playas de Cereño, por ejemplo, desefaz Recuentemente por ver nuestras capitales Estos segmentos de un territorio de 16.000 años Crecologistos desegucos 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 ¡Gracias! 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 Tiene 21 15 La promesa de que todo lo has vencido La confianza de que todo pasará La certeza de que todo lo has vencido Dame confianza, dame la certeza de tu inmenso amor Mi ancla firme está sobre tus hombros ¿Por qué? Porque no temeré Porque tú estás conmigo Porque estás permanentemente guardando mi sentar y mi levantar Mi aferro a tu presencia, a tu infinito amor Aunque tenga dolor, aunque sienta que el mundo se me cae Tú estás conmigo, amado Jesús Y si tú estás conmigo, papá ¿Quién es contra mí? ¿Qué puedo temer el hombre o la mujer? Sabiendo que tú estás delante de nosotros como gran gigante Buscando día con día aumentarnos nuestra fuerza Sabemos que tenemos refugio perfecto en el camino de Dios Sabemos que con Él lo tenemos todo Yo quiero bendecir su vida en esta mañana Y solamente déjeme dejarle un versículo de la Santa Biblia Y miren lo que dice Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan a bien Esto es, a los que conforme a su propósito Somos llamados Usted encuentra esta palabra de vida en Romanos 8.28 Y cuando dice los caminos del hombre son agradables Miren lo que dice Al eterno aún sus enemigos hace estar en paz ¿Con quién? Con nuestro alrededor Eso me lo dice Proverbio 16.7 Y cuando usted duerme Cuando usted se va a acostar Cuando usted siente un día cansado Que todos los problemas Que su corazón está herido Que toda la carga se le vino encima Miren lo que dice Papá Dios en Proverbios 3.24 Le dejo esto Cuando te acuestes no tendrás temor Si no dice la palabra de Dios Que te acostarás Y tu sueño será grato Dice la palabra de Dios Tendremos descanso, tranquilidad ¿Por qué? Porque no le debemos a nadie No es dinero estoy hablando Sino promesas Cosas que hemos hecho Al único que tenemos que cumplirle Realmente cuando le prometemos algo Es a Dios Si usted le promete algo a Dios Cúmplaselo mi hermano Cúmplaselo mi hermana ¿Sabe por qué? Porque es a Él El que usted debe de ser fiel Y quiero solamente dejarle algo especial Bendito sea Dios Estamos conectados Ya en redes sociales Bendigo su vida Mi hermano, mi hermana Está con nosotros aquí en estudio Y bendigo la vida de mi compañero Rosel Carranza Y también a su familia Que está pendiente del noticiero al día A través de RCN Canal 45 Yo bendigo su vida En el nombre poderoso de Dios Créale a Dios Un Dios que usted no le ha dejado Un Dios que está fortaleciendo su vida Que en este momento Siente temor Porque hay una tercera fase En este momento Pero usted dice Dios está conmigo Y si Él está contra mí ¿Quién es contra mí? ¿Usted lo cree? Debe de confiar Debe de creer en el Rey de Reyes Y Señor de Señores No somos pastores Somos siervos del Altísimo Somos líderes Ayudándole a usted A fortalecer su alma A fortalecer su corazón A creer en un Dios todopoderoso Que está con usted Que no le ha dejado A pesar de esta pandemia En el mundo entero Dios le está bendiciendo Yo quiero dejarle Este mensaje especial Esta reflexión Del noticiero al día Quiero dejarle Esto Que viene a continuación Porque la mano de Dios Está Sobre Honduras Y está Sobre el mundo Entero Que sea mi Señor El que añada Sabiduría a esta palabra Y vean A continuación Esta reflexión Que viene En el diario Vivir Suyo La puerta que yo abro Nadie la cierra Nadie te robará La bendición Que yo te doy No le creas Las mentiras A los enemigos Son tuyas Todas las bendiciones Que has recibido Te bendigo Porque te amo Mucho Te he perdonado Y te pertenece Todo lo que Entrego en tus manos El enemigo dice Que todo lo perderás Porque no te lo mereces Que no has trabajado Lo suficiente Que hay otros Mejores que tú No es cierto No es verdad Cada uno de mis hijos Es diferente Cada uno recibe Lo que yo le quiero dar Así que no deseches Las bendiciones Que te ofrezco No menosprecies Las oportunidades Que te mando Te abriré Las puertas Que tanto Habías tocado Pero entra Con confianza Que no te gane El temor Porque solamente Si permites El miedo En tu corazón Perderías Muchas cosas Pero sé Que no lo harás Sé que no temerás Por eso puedo confiarte Bendiciones grandes Yo sé que administrarás Muy bien Todo lo que te doy Te abriré puertas Gigantescas Te daré gracia Ante personas Importantes Y ellos Verán en ti Mi amor Y mi poder Cuida tus labios Cuando hables Que no salgan De tu boca Palabras de maldición No te menosprecies A ti mismo Hoy te convertiré En fuente de bendición Llena tu corazón De humildad Habla con tus labios La verdad Declara mi palabra Y recuerda Lo que al principio Te dije La puerta que yo hablo Nadie la puede cerrar Te llevaré a una tierra De abundancia De prosperidad Pero lo haré Para que bendigas Para que ayudes Para que des Para que levantes Al caído Para que tiendas La mano Al que me necesita Te abriré Mil puertas Te enviaré Mil bendiciones Derramaré En ti mi poder Dime tú ahora Que me buscarás Con todo tu corazón Dime con toda tu alma Que me crees Te amo Y siempre te amaré Amén Mi integridad Te quiero adorar Te quiero adorar Por la eternidad Te quiero adorar Pues por fe Andamos Y no por vista Y que bueno Que estamos entendiendo ¿Verdad? Ahí habían varios versículos Que usted Debe de hacer valer En su vida No porque Carmen Peña Se lo dice Sino porque Usted debe de tener Confianza en Dios Plena Carmen ¿Cuesta hacerlo? Sí Muchísimo Muchísimo Créanme que sí Pero Dios está con ustedes Dios está fortaleciéndonos Día con día Hoy quiero Nuevamente Recordarles a ustedes Que el mejor antídoto Que el mejor antídoto Que ustedes tienen Y la mejor vacuna Que ustedes tienen Para no contagiarse Con el COVID-19 O coronavirus Señores Es Continuamente Lavarse las manos Con agua Y jabón Y si usted Todavía Tiene un Antibacterial En su casa Mi hermano Mi hermana Haga caso Lávese las manos Muy bien Mire Es preferible Andar las uñas Un poquito Bajas No tan largas Para que Usted no tenga Complicación Yo por lo general No las uso tan largo Tampoco me pongo Me pongo Uñas postizas No es que no me gusta De repente que sí Claro que sí Me la he puesto Tal vez Una o dos veces En la vida Pero me gustan Dar mis uñas Naturales Luego me vuelvo A poner Mis anillos O las joyas Que yo manejo Miren ustedes Si yo voy a salir De casa A ver El número uno Fue el lunes El número dos El martes El número tres El miércoles El número Cuatro El jueves Hoy le toca Al número cinco La terminación Ya sea En tarjeta De identidad O su pasaporte Extranjero O si usted no tiene Identidad Aunque ahí hay un relajo Todavía Ya las identidades Que tenemos Ya vencieron Pero como se vino La pandemia Pues había un proceso Para poder Poder renovar Nuevamente O dar una nueva Identidad En Honduras Si usted va a salir Porque tiene Diligencias Que hacer Urgentes En la calle Por favor Porte Porte Por favor Su mascarilla Si ya está Haciendo mucha calor Bueno Porte su mascarilla Ya sea que Bueno La de hoy Me combina con la ropa ¿Verdad? Pero hay gente Que combina Sus mascarillas Pero hoy me combina Con la ropa Si tengo mucha calor Pues uso Esta mascarilla Que es también Medicinal Y Pero si yo Padezco Soy hipertensa Padezco de las vías respiratorias Personas Que hay gente Que tiene diabetes Y otras enfermedades Señores Es importante Yo padezco de rinitis Y yo porto Mi mascarilla Esta mascarilla Miren Me protege Muy bien También uso La N95 La N95 Porque me protege Es importante Que lo haga Ninguna institución Ahorita Y aun las pulperillas Si usted no porta Su mascarilla No le van a vender Mucho menos Le están vendiendo Si usted No tiene Su Tu terminación De tarjeta De identidad Hágalo por favor Por su vida Y por su familia Hágalo primeramente Porque yo le voy a mostrar A usted Que esta enfermedad No respeta Esta enfermedad Enfermedad Mata de verdad Le voy a Le voy a Mostrar a usted Un testimonio De una mujer Que no es de Honduras Por supuesto En el mundo al día Le voy a mostrar Una mujer Que fue grabando En los Estados Unidos Creo que Si en Estados Unidos No tengo el estado Pero Diariamente Según como iba La enfermedad Ella se fue grabando Pero Yo creo que En lo adentro De su corazón La mujer La señora Ya está en las manos De Dios Lamentablemente Murió Murió No aguantó Precisamente Esta 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 enfermedad Que mata Que mata De verdad Estamos en la tercera fase Y es importante Que usted Tome nota Cinco personas Fueron reportadas El día De ayer Precisamente Por el Sinager Y es importante Que ustedes Vayan tomando Nota de esto Es lo último Que usted tiene En la página web Del noticiero Al día Igualmente También le traigo A usted Una Un señor Que era hipertenso Que bendito sea Dios También Ya salió Del hospital Del seguro social Y salió Cantando Y salió cantando Y muy alegre Dándole Gracias al divino Creador del universo Ante la pandemia De esto Según el Sinager 505 pruebas Fueron realizadas El día de ayer Honduras Confirma 104 Nuevos casos De COVID-19 Ayer el Sinager También reportó Cinco muertes Más Y 42 recuperados Los nuevos casos Son de Cortés 60 Atlántida 22 Francisco Morazán 16 Lloro 2 Santa Bárbara 1 Y Comayagua 1 Esto es Estamos hablando Del contagio Es importante Que usted Tome nota Y ahí Me lo está mostrando Mi compañero Rosel Carranza Que brevemente Vamos a A darle un vistazo A y a escuchar Lo que decía El doctor Francis Contreras 5 pruebas A usted 505 pruebas De PCR En tiempo real Ahora bien Antes de que veamos Las cifras Veamos Cuál es la prueba Que se utiliza O que se usa Para diagnosticar Coronavirus COVID-19 Es precisamente La PCR En tiempo real ¿Qué significa? Reacción en cadena De polimerasa ¿Por qué lo estamos Anunciando ya días atrás? Habíamos hablado un poco De esto Y es que hemos recibido Algunos reportes De algunas personas Que han pretendido En alguna medida Aprovecharse De algunos ciudadanos Ofreciendo otro tipo De examen Llamado Llamado Proteína C reactiva Hay una diferencia Proteína C reactiva No es PCR En tiempo Él daba una explicación Que ha habido Reacción en cadena De la polimerasa Precisamente Y que las pruebas En reactivo Precisamente Deben de ser En tiempo real Por algunas situaciones Que se han dado En redes sociales Que se están haciendo pruebas Y que Honduras Pues no está haciendo Las pruebas correctas O la cantidad De pruebas Que debería de hacer Y eso es una realidad Porque tendría Que tener Honduras Ya la capacidad Con todo el dinero Que se ha invertido La capacidad Para hacer pruebas Inmediatas De mil quinientos A dos mil personas En estas pruebas Pero Ahí vamos En el camino Poquito a poco Ya estamos En la tercera fase Y como él dice El uso de la prueba Rápida El diagnóstico Mala vigilancia Más los estudios Epidemiológicos Yo creo que Toda esta Situación Se debe A que No se ha dado El buen manejo De la situación En la pandemia Del COVID-19 Realmente No esperábamos No esperábamos Esta pandemia Pero vamos Poquito a poco Dando lo propio Ayer compartía Algo bien importante En redes sociales A través de la transmisión Desde casa Que hacíamos Del noticiero al día Que fue algo muy natural Quiero agradecer A toda la gente Que se unió Casi alcanzamos Las seis mil Siete mil personas Que se conectaron Con nosotros Y vea que Fue tan natural Que a mí se me olvidó Que andaba con sandalias Pero quiero agradecer A toda mi gente linda Yo soy natural Yo soy natural Señores Yo no aparento Lo que no soy Aquí hay que arreglarse Un poquito Por las luces Por el maquillaje Pero cuando estamos En casa Debemos de ser naturales Y mi hija Se percató de eso Porque me levanté Porque la lluvia Se venía En ese momento Y pues me moví De un lado Al otro Pero Lo bueno de esto Señores Es que Dios Nos ha sido bueno Aunque la OMS O la OPS Este diciendo Que tenemos que convivir Con esta enfermedad Yo declaro En el nombre de Dios Que el virus Se va a ir De este país Y del mundo entero Porque ellos dicen Que ya lo han Declarado Una endemia Una endemia Quiere decir Señores Que usted y yo Vamos a tener El virus Mutando En nuestro cuerpo Mutando Por una gripe Por un problema Respiratorio Yo Rechazo En el nombre De Dios Yo cancelo En el nombre De Dios Esa declaración De la OPS Y le digo Al Señor A mi Dios Al médico Por excelencia Él es Nuestro Padre Y si Él Está con nosotros ¿Quién es Contra nosotros? Correcto Mis hermanos Mis amigos Vamos a estar Escuchando Las cadenas Permanentemente De lo Cómo va El proceso Cómo están Haciendo las pruebas Cuántos Contagiados Cuántas personas Han muerto Es natural Pero bendito Sea Dios Bendito Sea A Dios Por todo lo que Está pasando En este momento ¿Saben por qué? Porque Dios Está tratando Con nosotros Y la buena noticia Es Que Él No nos ha dejado De su mano La siguiente nota Que tiene que ver En noticias Nacionales Nos trasladamos Hoy hubo conferencia De prensa En la Fuerza Aérea Hondureña De dar Todos los resultados Que ha venido Realizando La gloriosa Fuerzas Armadas De Honduras A través De la gestión De el ministro De Sedena Don Santiago Díaz Zelaya Y también De este gran hombre Que ha tenido Valentía Y fuerza De parte de Dios A poder Ayudarnos En este proceso Me refiero Al jefe Del Estado Mayor Conjunto El general Tito Livio Moreno Que Escuchamos A continuación Sé Que ustedes Han sido Un factor Determinante En poder Combatir Esta terrible Enfermedad Que todos Conocemos Como COVID-19 Una enfermedad Terrible Que ha azotado Al mundo Pero ustedes Soldados De mi patria Han demostrado Que las Fuerzas Armadas Del pueblo Hondureño Estamos a su servicio En los momentos Difíciles En los momentos Buenos O en cualquier Circunstancia Estamos ahí De frente Apoyando Todas las actividades Necesarias Para llevar Salud Al pueblo Hondureño Ese es nuestro Principal propósito Es una institución Que cada uno De ustedes Representa Valuarte De Honduras Valuarte Para mantener La salud La paz Y la comprensión Entre todos Los hondureños Así soldados Que reciban Nuestra felicitación Nuestra admiración Y respeto Todas estas tareas Como llevar Insumos médicos A nuestros hospitales Y médicos Llevar alimentos A las familias Hondureñas Que más lo necesitan Estar combatiendo Los incendios Forestales En las diferentes Partes De nuestro país Estar también Llevando a cabo En apoyo A nuestra policía Nacional Las tareas De seguridad Ciudadana Las tareas De protección De nuestras fronteras Y nuestro espacio Terrestre También las tareas De bioseguridad Todo esto Que estamos haciendo Lo hacemos Con la mayor Voluntad de servicio Con el mayor Amor a Honduras Con la mayor Vocación de servicio Para nuestro pueblo Esos somos Las fuerzas armadas Ha valido La pena General Tito Livio Mi amigo Ha valido La pena El pueblo Hondureño Le agradece Esa Esa Labor Ardua De servicio Que han tenido Todos nuestros Soldados A lo largo Y ancho De nuestro país Muchas gracias De parte Del noticiero Al día Y de este pueblo Que está Agradecido Con sus fuerzas Armadas Hoy Presentaron Los resultados Precisamente De todo Lo que las fuerzas Armadas Ha realizado A lo largo Y ancho De nuestra querida Patria Honduras Gracias General Tito Livio Moreno Y vamos Rápidamente Con la siguiente Nota Tiene que ver Con el Banco Central De Honduras Y es que el Banco Central De Honduras Ha suscrito El día de ayer Un contrato De fideicomiso Del fondo De garantía Y aprueba Un nuevo reglamento Para la reactivación De los MIPIMES Mire Mediante la firma De contrato Del fideicomiso En el Banco Hondureño Para la producción El directorio Del Banco Central De Honduras Aprobó Un aporte Inicial De dos mil Quinientos Millones De lempiras Esto Al fondo De garantía Para reactivar La micro Pequeña Y mediana Empresa Más conocida Como MIPIME Estos afectados Por la pandemia Del COVID-19 Asimismo Habló El presidente De El consejo Directivo Del Banco Central De Honduras Wilfredo Cerrato Aprobó También El reglamento Necesario Para definir La operatividad De dicho Fondo Que va a permitir A las MIPIMES Tener acceso Inmediato A créditos Garantizados El Banco Central De Honduras A través De Wilfredo Cerrato Resaltó Que en el marco De la pandemia Provocada Por el COVID-19 Están comprometidos Directrices Del mandatario De Honduras Con la reactivación De la economía Es por eso Que se creó Un primer fondo De garantías Que se enfoca En apoyar A un sector Tan importante Como la MIPIME MIPIME Que son fuente Ha dicho Wilfredo Y de empleo Para muchos Hondureños Lo ha venido Recalcando El mandatario De la nación Y ha dicho Que se va a reactivar Un proceso Un proceso Lento Un manejo Inteligente Tanto las instituciones Públicos Como privadas Tienen que hacerlo De manera Paulatina Y lo más importante Que se tomen Las medidas Necesarias Para que No se No haya Proliferación O más contagio En el territorio Nacional Nacional Y hablando También de la Energía Señores Mucho se ha dicho De la energía Los apagones Que han estado A la orden Del día Por diferentes Circunstancias Hay gente Que ha tenido Todo el día Los apagones De la empresa Nacional De energía Eléctrica O energía De Honduras Miren ustedes Ayer El Congreso Nacional A través De su secretario Tomy Zambrano Informaba Que estas Ya no se van A promediar Y que le Prohíben Rotundamente A la empresa De energía O de Honduras Seguirle Jorobando La paciencia Al pueblo Hondureño Aquí Escuchamos La intervención De Tomy Zambrano Secretario Del Congreso Nacional El cobro Del servicio De energía Eléctrica En base Al consumo Real De cada usuario Con base A los datos De consumo Que indica El contador Debiéndose asegurar Que el mismo Este en perfecto Estado de funcionamiento En ningún caso Procederá el cobro Del servicio De energía Eléctrica De forma Comediada En base Al consumo De meses Anteriores Las tarifas Deben reflejar El cobro Del servicio De energía Eléctrica En base Al consumo Real De cada usuario Con base A los datos De consumo Que indica El contador Debiéndose asegurar Que el mismo Este en perfecto Estado de funcionamiento En ningún caso Procederá el cobro Del servicio De energía Eléctrica De forma Comediada En base Al consumo De meses Anteriores Ojalá Que haya cumplimiento ¿Verdad? Que no solamente Se quede En ese papel Que nos muestra El secretario Que estas Manifestaciones Se han venido Dando De una forma De videoconferencia A través De las gestiones De Mauricio Oliva Ante el pueblo Hondureño Para no parar Precisamente Las mociones Al mismo tiempo Las iniciativas Y ponderaciones Que requiere El pueblo Hondureño Y quiero dejarles Con este Con este link O post Que usted No tiene la página Todavía Pero que yo Se lo voy a Colgar Dentro de breves 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 minutos En la página Web Se trata De la Socialización Del nuevo Código Penal Yo creo Que en este Momento No es Aconsejable Socializar Ya La abogada Doris Madrid Ha andado Con otros Abogados A través De las dimensiones Y directrices Del Congreso Nacional Socializando El código Penal Pero yo creo Que en este Momento No es Aconsejable Hacerlo Porque aquí Pueden Haber Muchos Abruptos Precisamente En contra Del mismo Pueblo Hondureño Violar Los derechos Humanos Como puede ser También Violar La libertad De expresión Escuchen Estos tres Elementos Importantes Porque no Se debe De dar No hay En este Momento No hay Un estándar De situación Para proceder A formalizar O a ejecutar El código O ya Que quede Impreso En vía Decreto ¿Por qué? Porque no Es el momento Aquí Le dejo Esta información Social Si quisieras Protestar Pacíficamente Contra la Corrupción La privatización De la salud Y educación La falta De agua O alimentos Etcétera Podría ser Acusado Por asociación Terrorista Perturbación Del orden Asociación Para delinquir Y pagar cárcel Hasta 20 años Razón Número Tres El nuevo Código Criminaliza El acceso A la información Pública Investigar Denunciar Y hasta Publicar En tu Facebook Actos De corrupción Como los que Abundan En el país Podría costarte Hasta 6 años De cárcel Bajo Pretexto De terrorismo Electrónico O descubrimiento Y revelación De secretos Entre otros Razón Número 4 El nuevo Código Reduce Penas Para delitos De tipo Sexual Con lo cual La protección Que el Estado Debe brindar A principales Víctimas De estos Delitos Niñez Mujeres Y población De la diversidad Retrocede Todavía Más Razón Número 5 Y como cereza Del gran pastel El nuevo Código Penal Reduce Las penas Para delitos Como Narcotráfico Y malversación De caudales Públicos Es decir Da vía Libre Para que Corruptos Continúen Saqueando Fondos De la crisis COVID-19 Ahora Ya conoces Cinco razones Para rechazar El nuevo Código Bueno Eso quería Compartírselo Porque realmente No hay ambiente Ahorita Para proceder Precisamente Condiciones Para Ya Dejar Pues Estipulado El código Penal En nuestro País No hay ambiente ¿Por qué? Porque estamos En una crisis Porque estamos En una emergencia No hay tal Socialización Eso es mentira Y aquí se pueden dar Muchos abusos Desde el Congreso Nacional En orden De violar Los derechos humanos Y la constitución De la República Por supuesto Esto A favor del pueblo Hondureño O en contra De él mismo Tengo a doña María Betulia Doña María Betulia Dios le bendiga Que Dios la bendiga Mira que guapa Anda Oye Nos hacen Mucha falta Cuando no llegue Al programa Pidiéndole siempre A mi papá Dios Que me la proteja De todo mal Y a usted Y a su familia Pues déjenme decirle Que es muy interesante El tema que está tocando Porque Mire Si nosotros No tenemos cuidado Dios nos protege De verdad Pero igual Hay que usar Las mascarillas Porque eso Es muy importante El punto Eso es el llamado Que yo le hago Al pueblo Hondureño Que se Que no hacen Si no tienen que salir A hacer nada No tienen que salir Mucho me gusta Protegido Mi licenciada María Que Dios Todopoderoso Me la bendiga A usted y a su familia Le quiero mucho Que Dios Me la protege En todo momento Muchas gracias Doña María Betulia Ella siempre fiel Hasta Soruguara Un fuerte abrazo A todos los que están Precisamente En toda la cuadra Viendo su noticiero Al día Con la verdad Y la noticia Vamos a detener Un minuto Rosel Para continuar Con la siguiente nota Que tiene que ver Con el mundo Al día O internacionales Quiero detenerme Un momentito Ahí hay una cápsula Que dice Cumpleaños Hoy está De cumpleaños Un queridísimo amigo Y enviamos Un fuerte abrazo A la distancia A nuestro querido Amigo Jorge Alexander Mesa Él es hermano De nuestro querido Amigo y hermano William Noel Zamora Él cumple 39 años Reside en Nueva Jersey Estados Unidos De parte De su familia Juan Carlos Lagos La familia De Doña Sofía Vélez Igualmente de su querida Esposa Mari Alvarado Que le envía Un fuerte abrazo Ella es la esposa Tienen sus hijos De parte de David Alexander Mesa Naomi Mesa Alexandra Mesa Desde ahí mismo Que están viviendo Junto a Jorge Alexander Mesa Que confío en Dios Que verdaderamente Será un verdadero Éxito Ese cumpleaños Que le va a celebrar Mari Alvarado Y así Lo celebramos Por todo lo alto Felicitaciones Y con esta música Les saludamos A la distancia Venimos todos Con alegría Para desearte Felicidad Hoy hasta el cielo Se ve más claro Las estrellitas Brillando están Felicidades Hoy que es el día De tu cumpleaños Y Dios te ha dado Un año más El sol ya viene Para alumbrarte Y así desearte Y así desearte Prosperidad Felicidades 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 Deseamos todos De corazón Felicidades Felicidades En los caminos Ahí está Junto a esa hermosa Familia Saludamos A Mari Alvarado A sus hijos A Naomi Que estuvo mucho tiempo Aquí cuando venían En Navidad Les saludamos Ya Naomi Vino pequeñita Al programa Hoy es toda una señorita Saludamos A la distancia A Jorge Alexander Fuerte el abrazo De parte de todos Los hondureños Y que la pase De maravilla Y feliz cumpleaños Y que los cumpla Muy feliz De la mano De nuestro Señor Jesucristo Salud Prosperidad Dinero Y sobre todo Junto A su hermosa Familia Saludos A Mari Y también A sus hijos De parte del Noticiero Valdía Y la familia Que conforma Juan Carlos Lagos Y su madre Sofía Vélez Enhorabuena pues Para Jorge Alexander Que a lo mejor También William Noel Zamora Se va a unir A esta celebración Que le van a Ahí pues A cantar A happy birthday To you El día De hoy Vamos a A informarles De una noticia Lamentable Digo yo Desde todo punto de vista Porque la persona Grabó Toda la secuencia De la enfermedad Del contagio Que ella Del contagio Del COVID-19 Que ella fue Paulatinamente Pues Prácticamente Grabando Su propia muerte Today I have a fever That I can't get rid of Today too You're just my child Boy do I feel like You can quit For free health Visiting Back pain Fever that will break Oh my god This is no joke And I'm so uncomfortable My fever just broke So A little bit better Fever I feel like 104.6 I feel horrible Oh my god I feel like So bad Like almost Like I'm not Going to make it I feel like I feel like You're asking me Sure the breath Just pray That I'm not bad That I'm not bad Pamela Orlando Grabó Toda la secuencia Hasta el último Segundo En el cual Pues ya no pudo respirar Su hijo Su hijo pues Prácticamente Ella trabajaba En varios sitios Y lamentablemente El hijo Le suplicó A su madre Que no fuera a trabajar Si lo hice Se lo supliqué Pero mi madre No hizo caso Era una madre Que podía perder todo Y aun así Estuvo en la primera línea Para salvar vidas Tengo entendido Que ella era Una Una enfermera Señores Y lamentablemente Con este testimonio Quiero recalcarle Cuídese por favor Que este Esta enfermedad O virus Coronavirus O COVID-19 Verdaderamente Mata 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 De verdad Y ahí está Precisamente Un testimonio De una De una Mujer valiente Que hasta el último Momento Pues Sustentó a través De este video Su propia Muerte Vamos con la siguiente Nota Pacientes Del seguro Social Un milagro De vida Dios es bueno Hacedor de milagro Rey de reyes Y señor de señores Yo quiero mostrarle A ustedes Que El milagro De vida Está en medio De nosotros Solo es Creer En el rey De reyes Y señor de señores Y celebramos Por todo lo grande La salida De un varón Valiente De la mano De Dios Y con esa bonita Música Pues Salió Precisamente Le dándole Gracias a Dios Este paciente Hondureño Que está gozando Ya con su familia Y que realmente El milagro De vida De parte De Dios Pues se hizo Efectivo Fue en el seguro Social Y muy alegres Muy alegres Todos Todos los hondureños Por haber Pues Salido De la Sacado De las garras Del coronavirus Enhorabuena Pues para este Barón Hondureño Que dio el todo Por el todo Y hoy puede contar La historia A sus nietos Que libró La batalla Del COVID Con la Con la Con las medidas De seguridad Su gran amor Su gran amor Y hay brazos Solidarios Al día Que hemos remarcado En nuestras páginas De redes sociales Tanto en Instagram En Twitter Como también En las tres páginas De Facebook Hemos remarcado El trabajo Que han venido Realizando Supermercados La Colonia El grupo Jaremar Los amigos Y grupo También De la Loto Que está trabajando Arduamente Pero hoy me voy a detener A remarcar Brazos solidarios Al día Con los productos De la sardina Déjenme Contestar esta llamada Adelante Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Quién habla? Ana Guzmán De Amarateca A mí Un gusto saludarle Bastante lluvia Por Amarateca ¿Verdad? Sí licenciada Viera que Varias personas De aquí Cerca donde nosotros Vivimos Levantaron los techos Porque si Fueron Unas Tormentas Conventorales Fuertes Y todo está bien En Amarateca No hay contagios ¿Verdad? No me salen A mí De la vistas ¿O sí? No Gracias a Dios Que todos Estamos bien Todos los de la comunidad Igual mi familia Bien Y aquí llamada Para saludarle Y dándole Gracias a Dios Por la persona Que se salvó Del COVID Y está disfrutando Con su familia Porque ha de ser Trinta Tener un pariente Con esa enfermedad Y uno no puede estar Con él Pasándole un vasito De agua O cualquier cosa Gracias a Dios Y siempre aquí pendiente El programa Y saludándola Gracias Gracias a usted Hay que cuidarse Del dengue También Porque ya con estas lluvias También hay brote Del zancurio Así que tener mucho cuidado Saludos a todos Y a cuidar su familia Bueno Gracias igual Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Gracias siempre Por reportarse Desde Amarateca Amigo Bueno Hablábamos de De los productos Hablábamos de Grupo Jaremar Hablábamos de La Loto Y que los Nosotros en el Noticiero Valdía Le damos Llamado Brazos Solidarios Y miren ustedes Que está haciendo Lo propio Los productos De la sardina Y miren Sardina O la sirena Que ha sido Bueno Pues saber Que ellos Están Identificando En esta pandemia Y llevando Esta ayuda Aquí Esta información Sardina Sardinas Y atunes Ha hecho Entrega De importante Donativo Ante la emergencia Nacional La sirena Ha beneficiado A familias Del Pedregal Aldea Del municipio De la vía De San Francisco Ante la situación Que se vive En el país Por la pandemia Del COVID-19 Hay grupos De población Que necesitan Apoyo Y miren ustedes, Yamilet decía, es por ello que Sardinas y Atún y La Sirena se trasladó a brindar asistencia a la aldea El Pedregal, comunidad del municipio de Vía de San Francisco. El donativo, señores, consistió en 100 kits de productos de La Sardina y La Sirena que fueron distribuidos en paquetes de media docena a cada familia beneficiada. Quienes con mucha alegría, a través de las manos de Yamilet, a quien vemos en pantalla, de los productos de La Sirena, precisamente Yamilet Martínez y su equipo de trabajo hicieron posible la distribución en la zona. Se contó con el apoyo también del alcalde de la Vía de San Francisco, el ingeniero Janio Borjas y su equipo de regidores, quienes junto al equipo de Sardinas y Atún y La Sirena, iniciaron de manera ordenada y guardando el distanciamiento reglamentario. Enhorabuena, pues, para los productos de La Sirena que hacen lo propio ante la emergencia del COVID-19. Y la última nota, porque solamente voy a dar a grandes rasgos, la vulnerabilidad que ha sido desnudada por las lluvias, las primeras lluvias que se han desatado en la capital de la República. Brevemente lo vamos a hacer porque ya el tiempo, pues, lo tenemos encima. Pero antes de esto, no es tampoco oportuno que se proceda en este momento a aprobar el Código Penal o socializarlo, porque no hay ambiente por la emergencia del COVID-19, mucho menos hablar de política. Pero, miren ustedes lo que pasó. Fue sorprendente porque Ricardo Álvarez, él aspiraba a la candidatura por Salvemos Honduras, se unió a las filas, precisamente, de otro de los candidatos, como es Mauricio Oliva. Aquí vamos a escuchar brevemente y después vamos a hablar al respecto. Alvaro Álvarez Arias, la gentileza de invitarme a su hogar, junto a su apreciable familia. Agradecerle profundamente la decisión que ha tomado de poner sus aspiraciones a ser candidato del partido y transferirme su confianza. ...de las inundaciones que se han dado en la capital. Y, mamá, ahí estaba Ricardo también presente. Yo creo que no era oportuno el mismo mandatario de la Nación, en una comparecencia en Facebook Live, dijo que no era oportuno hacer eso, pero que respetaba la decisión de estos candidatos. Solo brevemente, escuchemos lo que decía Ricardo, él decía que no tiene ningún interés. Todos los políticos van queriendo alcanzar una tajada al respecto. Doctor Oliva, ¿quién no va a conocer el doctor Oliva en el Partido Nacional y en el país? ¿Un hombre serio? ¿Un hombre que quiera el país? ¿Que quiera su partido? ¿Comprometido? ¿Comprometido? Bueno, no era oportuno. Solamente quería compartir que estamos al día en todas las noticias que acontecen de esta unión. Se ha unido, va a ser el coordinador general de la campaña de Mauricio Oliva. Y verdaderamente, pues, la unión se realizó ayer en horas de la mañana en la propia casa en el latillo de Ricardo Álvarez. Y brevemente, Rosal, ya para cerrar, muéstrame las imágenes. Ha quedado al desnudo la vulnerabilidad en la capital de la República, Icomayagüela. Vámonos irnos picaditos con estas imágenes brevemente porque ya el tiempo se nos ha ido de la vulnerabilidad de la capital de la República. Sabemos que estamos en una pandemia que lo tuvimos que haber tenido un preventivo en lo referente. Yo quiero felicitar con estas imágenes que me muestra Rosal a Mario René Pineda Valle porque ha estado pendiente de la orejona, precisamente en Comayagüela. Estas imágenes vía aérea que nos mandaba Mario Pineda, que ha estado trabajando de cerca y buscando la manera de cómo que la orejona nuevamente no haga estragos en Comayagüela. Quiero felicitar a Mario, que es el candidato, precandidato a la alcaldía municipal del Distrito Central. Ha llevado equipo, ha trabajado con ingenieros, con arquitectos, con la gente de la comunidad, precisamente avanzando en la prevención de la que la orejona o la quebrada del sapo, como la conoce un montón de gente, pues no haga estragos al respecto. Y la siguiente, Rosal, rápido, rápido, Rosal, la siguiente es algunas de las imágenes. Esto aconteció el día miércoles en horas de la noche. Las imágenes que ustedes ven es frente a Radio América por el Hospital Escuela. Miren ustedes, fueron las primeras lluvias y ya está al desnudo completamente la película o la novela que se mira o que se vive todos los años. Y lamentablemente seguimos teniendo los mismos problemas. Todos los años estamos en un hoyo, Tegucigalpa. La vulnerabilidad, esto que ven es en la nueva capital, señores. Miren ustedes, una calle que se había puesto preferencial para que la gente pudiera bajar o subir. Miren ustedes, es un riesgo total. Esto es en la nueva capital. Lamentablemente esto es en el anexo del Banco Central de Honduras en Comayagüela. Estaban abnegadas completamente las calles por las primeras lluvias que han azotado el territorio nacional, específicamente la capital de la República. Miren eso ustedes. Eso no es una película. Eso no es una novela. Yo no les estoy contando una novela. Esos son hechos que acontecen aquí en Comayagüela y Tegucigalpa. Tegucigalpa, completamente, un lleno, total, las calles abnegadas. Uno, porque somos cochinos. Miren ustedes, la cantidad de basura. Cantidad de basura que no permite, oígame bien, que circule libremente. Si bien es cierto, también tienen sus desagües. ¿Pero por qué? Porque somos cochinos. Somos chanchos, señores. Tomemos, pongamos las barbas en remojo. Van a continuar las lluvias. Esto comienza. Y debemos de tomar conciencia al respecto. Gracias, Rosel. Gracias. El tiempo se nos ha ido, amigo o amiga televidente. Tome sus medidas preventivas. Hace, por favor, sus lados. No espere que la alcaldía municipal del Distrito Central o el mismo Tito Nadri llegue a limpiarle. Por favor. Es educación. Es conciencia. Ámese usted mismo para que pueda amar a los demás. Yo me voy el día de hoy, esperando y confiando en Dios, que nos veamos el día lunes, Dios mediante, siempre de 12 a 1 de la tarde, por este su programa El Día con la Verdad y la Noticia. Gracias a todos los que se conectaron a través de redes sociales. Les vamos a saludar dentro de breves minutos. No les saludamos porque queríamos salir con todo lo que traíamos. Bendito sea Dios que me permite hacer el programa El Día de Hoy. Gracias, Rosel Carranza. Bendito sea Dios que me permite hacer el programa El Día del Periodista, el día del periodista, el día del periodista, el 25 de mayo. Le damos la honra y la gloria a Dios de llegar casi a los 30 años de servicio al pueblo hondureño. Que tengan buenas tardes y feliz fin de semana. Con permiso.